Muy buenas, en el vídeo de hoy os vengo a mostrar el láser de CO2 de escritorio de MONPOR, el ONIX R de 55W. La máquina viene perfectamente protegida con una caja de madera en un palé. Ahora acabaremos de retirar el film protector y veremos el resto de las piezas incluidas dentro de la máquina. Dentro nos vamos a encontrar dos tubos para el extractor de humos y esta caja transparente con varios accesorios en el interior. Un cable de red, tres abrazaderas, llaves Allen, un pendrive, el cable de corriente, un par de cables USB, el manual de usuario, fusibles, una muestra de grabado, hisopos de algodón, y por último una herramienta para la lente. También nos incluye un potente extractor de humos. Mientras acabo de retirar todas las protecciones os voy a comentar algunas de las características principales de esta máquina. Tiene un área de procesamiento de 460 x 290 milímetros. Alcanza una velocidad máxima de grabado de 500 milímetros por segundo. Cuenta con un enfoque automático. Una cámara de 5 megapíxeles de gran angular para ofrecernos vista previa de nuestros trabajos. Cuenta con refrigeración integrada y con su propio asistente de aire. Además de rieles lineales que son extremadamente precisos y duraderos. Y varios sistemas de seguridad que estaremos probando. En la parte interior trasera encontraremos el puerto de conexión para el accesorio giratorio y el interruptor para activarlo. Además de un ventilador potente para el extractor de humos. Al abrir su tapa superior encontramos dos amortiguadores hidráulicos para su elevación. Y su cámara de 5 megapíxeles. Al abrir el cajón nos encontraremos con un sensor de apertura de bandeja. Conectaremos el cable USB de la computadora y posteriormente el de la cámara. Siguiendo las indicaciones conectaremos el cable de alimentación. Conectaremos el tubo extractor a la salida de humos. Encenderemos el extractor de humos para asegurarnos en qué dirección circula el aire y haremos las respectivas conexiones. y en y y y y y y y y y Necesitaremos descargar una extensión de nuestra licencia LIBUR para que admita nuestra nueva máquina. Ahora podremos agregar el dispositivo a LIBUR y conectarlo. Si no queréis hacer ningún desembolso económico extra, dispondréis en el pendrive el programa RDWorks que es totalmente de licencia gratuita. Y ahora tendremos que calibrar la cámara. Para ello simplemente seguiremos las instrucciones que aparecen y moveremos el patrón circular por los diferentes lugares que nos pida LIBUR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora después de haber configurado la cámara os voy a mostrar cómo funciona el enfoque automático. ahora como primer proyecto voy a grabar y cortar en acrílico transparente de 3 milímetros de espesor. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez realizado el corte solo hará falta limpiarlo, como podéis ver el corte y el grabado han sido rápidos y precisos, como me ha gustado tanto voy a hacer una lámpara de Spiderman. Vamos a volver a limpiar y os enseño el resultado final, a ver si os gusta. Voy a hacer una pequeña pausa para mostraros los distintos sistemas de seguridad. Ahora, como para el siguiente proyecto voy a necesitar cortar madera, primero voy a hacer unos test de corte y grabado para saber los parámetros que más me convienen para mi siguiente proyecto. Como podéis ver, realizó los cortes en una pasada. Y aquí tenéis la muestra del grabado. Para realizar el siguiente proyecto tuve que retirar el honeycomb y trabajar en la base. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenéis el resultado de esta tabla. Creo que el grabado quedó espectacular. En el siguiente trabajo voy a usar dos acrílicos de diferente color y una madera de 3 mm de espesor para crear un multicapa. Para crear un multicapa. Si la masca ha declaring el fin. Sí, también lo miden a un bot. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y aquí tenéis el resultado una vez terminado. Y gracias a su cámara de 5 megapíxeles vamos a poder personalizar sin esfuerzo múltiples artículos como estáis viendo en pantalla ahora mismo. Por último os quiero mostrar otra funcionalidad de esta máquina, ya que si retiramos las juntas de goma frontal y trasera podremos usar materiales de dimensiones más largas. El Onix R55W ofrece un rendimiento confiable, además ofrece una buena calidad relación precio y el montaje y la calibración fueron sencillos. Si deseas más información o obtener este láser de CO2 de Montport te voy a estar dejando el link en la descripción del video. Además podrás usar mi código para obtener un 10% de descuento en cualquier máquina del enlace del sitio web de Montport. Así que si te ha gustado el video suscríbete, dale a me gusta y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!